de restablecerla. Para conversar con él en los próximos minutos vamos a pedirle mientras tanto a la diputada, gracias diputada Daisy Choque, buenas noches. Para hablar un poco, vamos a tratar de cambiar el tema por favor Mónica, para hablar un poco de lo sucedido la noche de este pasado martes en la Asamblea Legislativa Evo Morales ha hablado del tema se ha molestado porque se le ha recordado que en el 2007 él ratificó a dos ministros, también censurados con otra constitución pero que la constitución establecía también la figura de renuncia ratificación o destitución él lo ratificó, lo ratificó Áñez a Fernando López y bueno, no sabemos si el presidente Arce lo va a ratificar a Eduardo del Castillo este jueves ¿Cómo ha visto todo lo sucedido diputada en la sesión de la Asamblea Legislativa? hay quienes consideran que hay una alianza o hubo una alianza, por lo menos en esta sesión entre mesistas, camachistas y evistas. Buenas noches ¿Cómo ha sido, Junior? Muy buenas noches, un saludo cordial realmente una noche trágica políticamente hablando el día de ayer no esperamos no esperamos en ningún momento que estos diputados llamados legales puedan llegar a olvidarse ¿no? de la masacre de San Cata de Sacaba que se lleguen a olvidar de cuánto el pueblo ha tenido que sufrir las amenazas que han tenido que sufrir las personas que apoyaban una elección tanto de las a través de las redes sociales los medios de comunicación y nunca nos vamos a olvidar Junior el rol que tú jugaste también durante ese tiempo porque eras uno de los pocos medios que habló con sinceridad al pueblo y que era nuestra esperanza a través del cual podíamos de alguna manera dar a conocer los puntos de vista de la población y sobre todo de la militancia del movimiento socialismo y no porque fueses masistas sino porque de alguna manera te mantuviste ahí de manera independiente sin jugar el rol de la oposición que en su momento muchos medios también nos dieron la espalda entonces creo que el día o anoche los colegas diputados senadores del movimiento al socialismo considerados leales se olvidaron de aquella lucha y no les importó darse o agarrarse a abrazos y a picos con los de creemos y comunidad ciudadana prácticamente se puede considerar un golpe desde la asamblea parlamentaria hacia nuestro presidente no nos olvidemos que el ministerio de gobierno es quien cuida la seguridad del estado es quien hasta ahora no ha permitido que se dé golpe de estado en nuestro país pese a muchos intentos creo que ha sido uno de los valientes que se ha puesto los pantalones y realmente ha enfrentado cada una de las situaciones y es muy pero muy lamentable ver que por intereses políticos partidarios se hayan atrevido a votar y a apoyar una interpelación que ha hecho la oposición más allá de cualquier situación de que quieran hablar de autos y demás hay que ser sinceros aquí no les importa lo que suceda con el país hoy por hoy lo único que ellos quieren es volver al poder defenestrar el gobierno de Luis Garce Catacora para quedar como los únicos salvadores de Bolivia y eso es lo que quieren hacer creer a la población por un lado dicen que estamos mal económicamente por otro lado cierran las leyes en el parlamento y empiezan a presionar para querer ahogar a un gobierno legítimamente elegido con más del 55% pero lo bueno de todo esto también Junior es que la población la militancia más allá de le gusta no le gusta la situación de hoy sabe que nuestro gobierno es del movimiento socialismo y lógicamente se ha dado cuenta que aquello que veníamos diciendo de que se intenta hacer un golpe a través de la asamblea cada vez se va mostrando que es real y hoy ha habido muchísimas organizaciones sectores sociales pronunciamientos de cada una de las centrales obreras tanto regionales departamentales así mismo de las dirigencias departamentales y eso es una muestra clara de que la población está despertando y se está dando cuenta que por buscar el poder por retomar el poder no les interesa cuánto daño van a hacer a nuestro país como lo hicieron también con el tema de la repostulación que sin importar cuál iba a ser la reacción del pueblo simplemente no obedecieron la constitución política del estado se hizo un referéndum lastimosamente se perdió pero aún así continuamos y llegamos donde llegamos en 2019 que nos costó muchísimas vidas que permitió que carniceros como Murillo se tomen la atribución de asumir ese rol de decir hasta el punto de llegar a decir que todos los masistas iban a ser encarcelados entonces creo que hoy vamos entendiendo que no les importa cuánto pueden sacrificar al pueblo boliviano con tal de cumplir sus expectativas y sus sueños de volver al poder diputada hay quienes consideran al interior del ala arcista digamos porque hay que decirlo ¿no? hay un ala que apoya la gestión y hay un ala que la cuestiona la gestión del presidente Arce viene siendo cuestionada por Evo Morales y obviamente por los sevistas en la asamblea legislativa hay algunos sevistas que consideran y algunos sectores sociales por ejemplo que es entendible que creemos quiera destituir quiera defenestrar quiera censurar a Eduardo del Castillo porque fue Eduardo del Castillo quien ejecutó la aprehensión contra Luis Fernando Camacho es entendible digamos que comunidad ciudadana y la oposición quiera censurar al ministro porque fue Eduardo del Castillo junto al actual viceministro de gobierno que detuvieron a Yanine Áñez y algunos de sus ministros la pregunta es ¿cuál es el interés de los sevistas o de Evo Morales de censurar y de atacar la gestión de Eduardo del Castillo y por ende la gestión de Luis Arce? mira yo comparo con un juego de ajedrez querido Junior donde el rey es el presidente y la reina en este caso uno de los mejores hombres quienes cuida de manera permanente y en todos los ángulos al rey es el ministerio de gobierno tú lo decías se entiende que la oposición quiera tumbar al mejor hombre del gobierno que en este caso era el ministro de gobierno pero lo que ya no se entiende es que mis colegas del movimiento al socialismo se sumen a esos intereses por parte de la oposición de deshacerse del mejor hombre del hombre más fuerte si podemos llamarlo así dentro del gobierno que lógicamente ha ejecutado los mandamientos de aprehensión que para eso realmente hay que tener los pantalones con los cinturones bien puestos y creo que dentro de ello más allá de cualquier situación y de los cuestionamientos que haya le guste a quien le guste el ministro Eduardo del Castillo ha estado al 200% superior al trabajo que hacía en su momento el ministro Romero y hay que recordarle que en su momento lo apoyamos también porque más allá de nuestros intereses tiene que estar primero no solamente la unidad del movimiento socialismo sino el respaldar a nuestro gobierno por el cual hemos hecho campaña por el cual hemos luchado para que haya elecciones y claro con quien hemos recuperado la democracia entonces hay que ser claros los colegas del movimiento socialismo que se han sumado en censurar al ministro del gobierno se han convertido en masistas golpistas ya no son alas ni nada son masistas golpistas eso es lo que son y lastimosamente nosotros que hemos cuestionado tanto pero tanto con dolor con llanto querido Junior hemos llorado el día que nos dieron el golpe hoy pareciera que esos llamados leales que cuestionan el golpe hoy están queriendo dar golpe desde la asamblea legislativa plurinacional sumándose a comunidad ciudadana ya creemos eso quiere decir que usted cree que Evo Morales quiere volver a como dé lugar al poder quiere volver a como dé lugar a ser candidato en las próximas elecciones presidenciales usted cree que hay cierta angurria de poder nosotros hemos respetado tanto Junior al hermano Evo que aún en las peores circunstancias cuando quizás como mujeres se nos caía la cara de vergüenza y no podíamos defender las situaciones que se daban dentro de su gobierno aún así defendimos porque sabíamos que había un bien común y un bien mayor que era defender nuestro gobierno pero lastimosamente en estos últimos tiempos y el año pasado con mucha impotencia daba a conocer al pueblo que mientras nosotros luchábamos para ver cómo levantar una movilización de ya casi 30 días en su momento él lo único que hacía era sacar pronunciamientos llamándonos golpistas llamándonos divisionistas llamándonos gemeneristas cuando él todo lo que tenía que haber hecho como presidente de la dirección nacional del MAJ y PSP en su momento era sacar un pronunciamiento o un instructivo llamando a la unidad a todos los cruceños y cruceñas para defender nuestro gobierno y sobre todo defender a todos los militantes y simpatizantes del movimiento socialista y defender toda la economía de Santa Cruz pero entonces nos dimos cuenta que aquello que había dicho en marzo en Cochabamba que interpelen que cuestionen que no permitan muchas cosas era ya el inicio de buscar de fenestrar debilitar un presidente que él mismo terminó colocando a dedo en su momento no nos olvidemos quienes eran nuestros candidatos y quien instruyó que tengamos como candidato a presidente al hermano Luis Arce Catacora y a vicepresidente el hermano David Choquehuanca fue el hermano Evo desde Argentina nosotros militantemente con obediencia sindical se hizo campaña se apoyó se acompañó se votó y logramos ganar con el hermano Luis Arce Catacora al cual hoy yo me atrevo a decir que el mayor enemigo que tiene el hermano presidente hoy mismo son los llamados leales radicales que lo único que buscan mañana tarde y noche es cuestionar a un gobierno elegido con más del 55% en el territorio nacional constitucionalmente va a un poquito más de su la mitad de su mandato imagínese Junior que hubiera dicho en su momento nuestro presidente si un militante cualquiera a la mitad o antes de la mitad de su gestión estuviera buscando ya ser candidato ser proclamado haciendo proclamaciones imagínate cuál sería el discurso yo me sorprendo cuando el hermano Lucho no sale a dar conferencias y decir ¿por qué están proclamándose? estamos a la mitad de gestión yo ya le escucho lo que en su momento hubiera dicho el hermano Evo racistas divisores neoliberales yanquis hubiera usado mil adjetivos para cuestionar a un militante del MAS que estuviera buscando proclamarse mientras él era presidente y hoy mientras nuestro hermano Lucho es presidente antes de mitad de gestión recordaremos que el ex unionista Ángelo Céspedes aquel que quemó Cepes en su momento una organización indígena su sede de una organización indígena juntamente a Mario Cronenbol lanzaban ya la candidatura al bicentenario del hermano Evo Morales cuando ni siquiera habíamos llegado a media gestión ¿cómo se entiende eso? no pueden negar la anguria de querer llegar al poder no pueden negar la pretensión que hay y quizás hasta podemos entender apoyar a Evo no significa tener que irse en contra de Lucho se puede apoyar a Evo y apoyar a Lucho a que termine una buena gestión porque dependerá de cómo termine esta gestión la continuidad que pueda tener el movimiento socialismo dentro del gobierno que no se crean que por destrozar la gestión de Luis Arce Catacora vamos a tener mejores condiciones para la siguiente gestión hoy se nos cuestiona tanto a nosotros porque apoyamos a nuestro presidente pero apoyar a Lucho no es solamente apoyar a Lucho es respetar la decisión de ese 55% que votó por Lucho Arce eso es lo que se tiene que entender ¿qué debe suceder con Eduardo del Castillo? digamos que tiene que ser destituido eso es un requisito sin ecuánimen o lo destituyen o renuncia eso dice la actual constitución política del Estado en su artículo 158 numeral 1.18 ¿no? tiene que ser destituido pero no dice la constitución no prohíbe digamos no prohíbe que el presidente lo ratifique había una ley que fue declarada inconstitucional ¿qué cree que debe suceder usted este jueves? porque tenemos información que del Castillo ya ha presentado su renuncia al presidente Arce como corresponde la constitución dice que debe haber una renuncia o una destitución mira ciertamente en abril sale la sentencia constitucional 20 barra 2023 ¿no? que restituye los derechos a la primera autoridad en este caso es restitución de los derechos de poder decidir definir qué va a suceder a el presidente ¿no? por un lado aquello por otro lado tú bien lo decías que si bien la constitución dice que tendría que renunciar o en todo caso destituir más no dice que no lo pueda volver a posesionar como ministro más yo quiero en este caso hablar escuchando también a mis colegas parlamentarios como jefa de bancada del movimiento socialismo de Santa Cruz pues para nosotros es muy importante que el ministro en este caso Eduardo del Castillo pueda continuar porque lo necesitamos ahí porque no necesitamos un 20 patria como Romero no necesitamos un liwi-liwi que se escondan en la embajada como Quintana necesitamos alguien que a pesar de su juventud a pesar de que le llamen niño ministro a pesar de que muy poca gente en su momento tuvo confianza en él incluyéndome como persona y que en el momento que ingresó no confiábamos en él pero con el tiempo se dio a conocer y se hizo respetar creo que nuestro presidente debería continuar teniendo a una persona de la calidad que hasta ahora ha sido el ministro Eduardo del Castillo dentro de su gabinete eso como bancada de Santa Cruz escuchando a mis colegas mayoritariamente que han dado su posición pero sin embargo más allá de todo vamos a ser muy respetuosos de la decisión que pueda tomar nuestro presidente vamos a acompañar y vamos a apoyar porque somos bancada del movimiento socialismo y nuestro presidente es del más por tanto nosotros tenemos que ayudar a que tenga la gobernabilidad y que podamos superar cada una de las dificultades por encima de los intereses políticos partidarios que puedan tener personas que ya están soñando en el 2025 están soñando en el futuro y no piensan cuidar el presente no piensan cuidar cuánto daño se le puede hacer la población dando un golpe dentro de la asamblea en este momento no se olviden que cada peso que se mueve en el país en los municipios en los sectores en las obras pasan por el parlamento por eso es importante tener una asamblea que sepa que la mayoría de la bancada dentro de la asamblea legislativa plurinacional es del más y es una lástima no poder avanzar con proyectos grandes con sueños que tiene la población porque algunos se les ha ocurrido no ir de la mano con el gobierno y buscar obstaculizar pretendiendo ya soñar en el 2025 cuando no se dan cuenta que podemos hundirnos todos gracias diputada le agradecemos por atender nuestra invitación y por conversar con nosotros respecto a todo esto que viene sucediendo durante las últimas semanas en el país buenas noches muchas gracias muchas gracias querido el Junior buenas noches y esperemos que mañana sea un día muy diferente y lo único que